Y fue el propio Javier Arzayus quien propuso una idea que a nosotros nos pareció muy interesante, que era introducir una especie de topo dentro de la familia real con objeto de que se acabara la institución desde dentro. Y entonces, como yo me llamo Iñaki, conocí a Iñaki de las juventudes, pues del PNV, pues propuse el nombre Iñaki Burdangarín. Iñaki Burdangarín está dispuesto a ir a la cárcel por su país, por Euskadi, como buen Udari.